¿Conocen ustedes los hechos por los que se formula esta acusación y se les solicita estas penas? ¿Se confiesan autores de estos hechos y se conforman con las penas que solicita el Ministerio Fiscal? ¿Xavier García Gartelu? Dice que no van a decir nada, no van a responder nada. Independientemente de lo que ha dicho, le advierto que no tiene usted obligación de declarar en su contra ni de confesarse culpable. ¿El Ministerio Fiscal puede interrogar? Con la venida de su señoría, ¿el Ministerio Fiscal quiere conocer si el procesado va a contestar a las preguntas del fiscal o no? No va a contestar a las preguntas del fiscal. Las preguntas son si era el jefe del comando Toto y ordenó el asesinato de Máximo Casado. Esas son las dos preguntas. Nada más, señoría. Bien, pues muchas gracias. Puede volver. El siguiente acusado, José Ignacio Gurí Vilasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!